Y llegamos ahora al cuarto bloque del programa del día de hoy, voy a presentarte un nuevo servicio de la marca Volkswagen acá en nuestro país. El pionero nuevamente es Luskar, por eso estamos acá y lo que estamos presentándole es el nuevo servicio express de carrocería. Si bien otras marcas ya lo habían implementado y con reconocido éxito, Volkswagen todavía no había dado sus primeros pasos en esta dirección, más allá de que a nivel mundial obviamente sí lo hacen. Pero en Argentina es el primer taller de carrocería rápida que están inaugurando y se inauguró acá en Luskar. Nos ponemos el overall, agarramos la pintura y nos metemos en la cabina a ver de qué se trata. Y tal como les anticipamos al comienzo del programa, la postventa hoy nos está llevando por el camino de Volkswagen y la postventa de Volkswagen tiene la noticia en Moreno. En el concesionario Luskar me encuentro con Sebastián Álvarez que es el responsable de carrocería de este lugar, de esta concesionaria. Y estamos acá en presencia del lanzamiento de un nuevo servicio que le están dando al usuario Volkswagen que es el primero y hasta ahora obviamente el único de la red. Bienvenido a Dosier Sebastián, contame de qué se trata este express de carrocería de Luskar. Estamos acá para presentarles el nuevo servicio para todos nuestros clientes de la red, tanto Volkswagen, Audi y SEAT. Estamos muy contentos, esto ya se ha inaugurado a mediados de agosto. Referido a recortes de pintura de un diámetro de alrededor de 15 centímetros, de largo de 15 a 20 centímetros en zonas verticales e inferiores del vehículo. Sebastián, contame cuál es el objetivo principal que llevó a Luskar a tener esta iniciativa de reparaciones rápidas. Nuestro principal objetivo para nuestros clientes es agilizar los tiempos referido a reparaciones rápidas, reparaciones menores. Si bien ya nosotros contamos con un taller estandarizado de chava y pintura con 10 pasos semanales, 10 vehículos que incorporamos semanalmente con reparaciones de mayor magnitud, esto descomprimiría lo que refiere a reparaciones más rápidas. Con recortes, brindándole una mejor atención a nuestros clientes con servicios durante el día. 48 horas antes se coordina el turno, ingresa el cliente con el vehículo, verificamos los daños a reparar, se hace una cotización, si el cliente está de acuerdo, se incorpora ya directamente en la misma jornada a reparar. Estando en lo que es esta primera fase de este servicio, me imagino que mucho tiene que ver también el asesor que recibe para un servicio programado el vehículo en el taller de Luskar y que puede ofrecerle cuando advierte que hay algún tipo de alteración en lo que es la carrocería de su coche y esto le brinda la posibilidad de, el día de hacer un servicio programado, poder... Incorporar el nuevo servicio, exactamente, con referido a la pintura de la zona. Siendo que los clientes buscan tener su vehículo impecable, más vehículos en general 0 kilómetros, entonces este nuevo servicio acompaña al servicio integral de mecánica, que en la misma jornada se puede incorporar una reparación rápida de lo que refiere a pintura. Siendo el primer concesionario que lo incorpora en la red, ¿cómo fue la etapa de evaluación de este proyecto con la gente de Volkswagen? ¿Y qué otro tipo de partner han encontrado para poder asociar a este nuevo servicio? Bien, bueno, en primera instancia se presenta un proyecto a Volkswagen Argentina, a la terminal, referido a este nuevo servicio para enfocar a los clientes exigentes nuestros de la marca. Esto llevó a un proceso estandarizado por Volkswagen Argentina, que lo presentan luego a Alemania. Nosotros trabajamos en conjunto con la línea El Azurit, línea BAF, línea toda 90, en lo que refiere a compromiso con el medio ambiente. En conjunto con ellos trabajamos por los productos especializados que nos brindan, toda línea de barnices rápidos, de clea rápido, masilla especializada para estos tipos de trabajos. Se presenta todo este proyecto a Volkswagen Argentina, lleva todo un proceso, unos meses de aprobación de parte de ellos, y como bien dijiste en su momento, somos el primer concesionario a nivel país que está presentando este nuevo negocio y nuevo servicio para nuestros clientes. ¿Cómo se puede hacer, Sebastián, entonces, para que el usuario de la marca Volkswagen, que no necesariamente tenga que venir en estos días a hacer un servicio programado, que todavía no sepa que Luscar tiene el servicio express de carrocería? ¿Cómo se puede llegar a Luscar y cuál es la forma de solicitar un turno? Bien, la forma es telefónica o vía mail. El teléfono nuestro es 0237 463 2032. Estamos en la zona oeste, en la zona de Moreno, localidad de Moreno. Pueden hacerlo vía mail a carrocería arroba luxcar.com.ar. El contacto soy yo, Sebastián Álvarez, responsable del sector. En cualquier momento puedo despejar las dudas que tengan, mediante una foto o directamente acercan al vehículo por aquí. Los turnos son a 48 horas, 48, 72 horas. Incorpora el vehículo, el cliente a nuestro taller, verificamos, hacemos el presupuesto de forma personal y si está de acuerdo ya queda el vehículo a reparar con nosotros, en la misma jornada. En la misma jornada se entrega el vehículo terminado a nuestro cliente. Cabe remarcar que al ser un servicio no muy extendido, el cliente puede esperar la reparación, porque no estamos hablando de grandes tiempos, no es que el cliente tiene que dejar el auto, sino que quizás dentro de lo que es una jornada, si tiene algún tiempo disponible, cortado o laboral, pueda acercarse al concesionario y mientras toma ese tiempo que le dejó el trabajo, permitirse la posibilidad de reparar el vehículo. Exactamente. Contamos con una sala de espera para que el cliente pueda verificar los trabajos en su vehículo. Esta sala de espera está aledaña a lo que es la cabina de pintado, al plano aspirante, entonces pueden ver a nuestro técnico especializado, trabajar en su vehículo, en lo que es la reparación y finalización del trabajo terminado. Bueno, muchas gracias Sebastián. Nosotros seguramente con el transcurrir del tiempo vamos a volver a ver cómo está funcionando este nuevo taller de carrocería rápida acá en Luscar. Y nosotros desde OSIER entendemos que esta modalidad se está viendo cada vez más en las distintas marcas y tiene un porqué. Tiene un porqué que viene del lado de la economía, de la disponibilidad de tiempos, de la rapidez con que se hacen estas reparaciones, porque el cliente no necesita esperar que el vehículo tenga un daño mayor para poder hacer una reparación, que seguramente para él es importante y que quizás el bolsillo o el tiempo no le permitía en otra oportunidad. Nosotros después de esta pequeña pausa seguimos con mucho más OSIER.